Bueno, vamos acá, rojo y negro, estamos de derrota esta semana, volvimos a caer entre las garras de nuestros primos, tengo que admitir, nos tienen de hijos, estoy hablando de Ñuels y Central, acá en Rosario, pero bueno, soy peronista, negro, mormón y peronista, y de Ñuels me faltó agregar, vamos a ponerle un poquito de los colores ahí, ahí está, como de la cámara. Bueno, empezó el programa de radio de Guillermo Moreno y quería hacer un comentario, un par de comentarios acerca de eso, muy bien Moreno, la verdad que felicitaciones como arrancó, una garra bárbara, la verdad que me sorprendió porque pensé que iba a hacer algo, por ahí tiene algunos programas que son medios aplacados, que arranca con poco ritmo, esta vez arrancó con toda la garra, en serio, felicitaciones Guillermo Moreno, te pasaste con el programa de radio, el ritmo que le dio, muy bueno, para hacer un domingo a la tarde, le puso toda la garra. Bueno, habla, hay varios recortes, están dando vueltas acerca de la preocupación de Guillermo Moreno de lo que ha llegado a Miley, y hablaba, el pedazo de video del que hablo es este. Más allá de sus fantasías anárquicas, contada con unos números raros, pero era super crisis, él la vino a grabar, nunca pensé, más allá de sus fantasías anárquicas, que iba a objetivar la hiper crisis. Y me está costando dormir, desde el viernes que me está costando dormir. La última vez que no dormí durante 14 días fue en el 2001. Y te voy a decir un secreto, ese día a la mañana llamé a todos los amigos que tenía de mi edad, que todavía teníamos chicos chicos, hace 20 y pico de años atrás, y le dije, este es un tema de mayores, hoy los chicos no van a la escuela. ¿Sabe que ninguno me preguntó por qué? Ninguno mandó a los chicos a la escuela. Estoy empezando a sentir que no voy a dormir, porque está en peligro la patria. Bien. Bueno, en este video habla, es más extenso, pero recomiendo ver el programa de radio completo. Habla de lo que está pasando con Miley, y bueno, dice que ahora no va a poder dormir. Yo me pongo al lugar de Moreno, Moreno tiene una empresa y muchas veces, yo tengo negocio, pero es unipersonal. Estoy yo, un negocio familiar que lo manejaba yo solo, entonces las preocupaciones son difíciles, la caída es impresionante. Yo he tocado prácticamente cero de ventas, pero Moreno al tener empleados cambia la perspectiva, porque cae sobre tus hombros la vida de otras personas. Entonces, ahí uno entiendo que no puede llegar a dormir. Bueno, no es algo que, y a eso quería llegar, no es algo que no sabíamos que iba a pasar. Se lo estamos advirtiendo, incluso hasta Guillermo Moreno, que decía, en algún momento lo escuché decir, que era un muchacho bueno y que era una posibilidad o algo bueno para la política. Nunca me pareció lo mismo, me pareció una persona con problemas psicológicos, Miley. Yo lo caracterizo, es mi opinión, no soy profesional, es solamente una opinión, como un sociópata. Y los sociópatas, algunos, tienen la característica de ser manipuladores. O sea, estudian a las personas con las que se relacionan, buscan sus debilidades y tratan de manipularlos. A veces con la pena, con la lástima y con algunas cosas. Y después terminan usando esa información que recaban para manipular a las personas, incluso engañarlas. Y bueno, ese es el propósito. Para mí, Miley es eso. Pruebas en muchas está Giacomini. Si quieren escucharlo, Giacomini, que era el socio de él, que eran los libertarios originales, donde desarrollaron, dice Moreno cuenta y Giacomini también cuenta, que él, Giacomini, lo introduce a Miley en estas teorías libertarias. Tienen otros términos, vamos a tratarlo así para que sea fácil. Para mí, no para ustedes. Y bueno, cuando dice que Miley tiene un cambio a Miley y desarrolla un plan para llegar al gobierno. Y cuando se lo presenta a Giacomini, dijo, Giacomini, hasta acá llegué, yo en esa no me meto. Yo calculo que habrá sido este un plan de manipulación. De nuevo, es una especulación, pero es lo que pienso. De acercarse a algunas personas, a algunos millonarios, supongo. Urnequian debe ser uno de ellos y otros más. Y generar una manipulación, pero ya a nivel nacional. Tuvo suerte. A veces la suerte... Bueno, yo no creo en la suerte. Creo en las consecuencias. A veces las consecuencias son porque Dios quiere que sean. A veces son porque los hombres y mujeres cometemos errores. Hubo una combinación de esto. Tuvimos la mala suerte de tener dos candidatos malísimos. Uno era Patricia Burrich, el otro era Massa. Los peronistas no queríamos a Massa. Y a Patricia Burrich, por más que era la contraparte para los gorilas, para sacarse encima a los K, como ellos lo llaman, o al cristinismo, le llamo yo, fueron por Patricia Burrich. Cuando estos dos quedaron en el camino, por mala suerte o por destino, nos tocó a Milley como vencedor. Y ahora Macri, cuando hubiera jugada, habrá hecho una sociedad con el jefe de Milley, que es Urnequian. Y bueno, estamos en esto. Obviamente todos los que estaban con Macri se volcaron a Urnequian y han hecho una sociedad ahí interna. Es una opinión, de nuevo, pero para mí viene por ese lado. El tema es que estamos en este momento en que hay un problema grande, porque hay un muchacho con problemas mentales complicados, que nos llevan a esto que está pasando ahora con la pelea con los gobernadores, el que no pago de subsidio de transporte, el problema con los jubilados, y va a haber un montón de problemas más que van a generar para mí un problema social interesante. Que siempre en la Argentina han terminado con sangre, y era lo que advertíamos al principio. Desde un día cero dijimos que esto iba a terminar con sangre. Si ganaba Milley iba a terminar con sangre, por eso en algún momento quien les habla, tapándose la nariz y haciendo arcadas, estuvo militando a masa. Estoy sincero, milité a masa. Pensando en lo que decía el general, entre el tiempo y la sangre, prefiero el tiempo. Con masa iba a ser de sangre igual, iba a ser una agonía, pero iba a haber más posibilidades de llegar a acuerdos, no sé. O quizás estaríamos en la misma condición. Tampoco lo puedo decir, porque son todo conjeturas, y las conjeturas a veces no son lo que uno quiere. Pero yo pensaba, quiero ser personalista en esto, que por ahí iba a haber más posibilidades democráticas de discusión. Ahora creo que va a ir a una persona loca, con el poder que tiene Milley ahora, es peligrosa, más con Patricia Gurdjic, que es una persona también complicada, más la otra persona, que casi todos acá, yo digo que hay dos tipos de personas en el gobierno actual. Para también usar las palabras de malos y brutos. O sea, los malos tenemos la posibilidad de que cambien, pero los brutos son brutos, y hay gran cantidad de brutos que ahora tienen poder, y hay gran cantidad de malos que ahora tienen poder. La característica que los une es que ninguno de los dos tiene empatía, no les importa a la gente. O sea, que se mueran de hambre los viejos, que se mueran sin remedio los jubilados, los enfermos de cáncer o lo que sea, no les importa. Es así, no les importa. Pero por ahí los malos podemos tener la posibilidad de que cambien. Los brutos no. Lo dijo Perón. Bueno, soluciones. Porque en todo análisis tiene soluciones. Las soluciones son, primero la organización de cada uno de nosotros. Nosotros hemos creado una unidad básica, vamos de a pasito progresando, pero deberíamos progresar más rápido, porque esta gente se está organizando o desorganizando el país en forma ya casi absolutamente acelerada. Entonces, la organización, buscar referentes es algo que aconsejo yo. Tenemos que llegar a un acuerdo todavía en la básica con ese punto. Con el primero sí hemos llegado. Pero buscar referentes es fundamental, porque si no, uno no sabe para dónde ir. Busquen a uno, a alguien que hable bien, que traten de que no sean periodistas vendidos, porque esos hablan bien, pero tienen atrás gente que les paga para eso y que sea gente pensante. Bueno, Guillermo Moreno es uno de ellos. ¿Cómo referente? La conducción yo no la veo. Si alguno cree tener conductor, me parece bien que se organice. Y ese es otro punto. Y después el tema del mensaje, eso es lo que me preocupa, el tema del mensaje. Y voy a ver. ¿Cómo se maneja Mirey? ¿Cómo se maneja su gente? Con ideas. Disparadores de conceptos. Que yo lo llamo, podría ser el sentido común. Que yo era un defensor en una época, lo dije en un programa, del sentido común, pero después cambió. Cambió mi concepto porque el sentido común se puede crear. A través de los medios de comunicación se crea de tanto machacar una idea a través de los medios de comunicación, el sentido común puede cambiar y puede ser manipulable. Entonces, cuidado con eso. Pero nosotros tenemos que hacer lo mismo, tenemos que hacer en otra parte. Somos peronistas, tenemos la doctrina, tenemos que ir por ahí, pero también tenemos que ser ideas claras. Una cosa que siempre discutí con el mensaje de Guillermo Moreno es el ser muy técnico. Los tecnicismos. Y la filosofía. Dos puntos que han hecho que el peronismo sea para pocos. El peronismo tiene que ser sencillo. Es una filosofía sencilla. Entonces, no podemos ir con lenguaje complicado porque no llegamos con el mensaje. Fíjense, yo voy a poner a una seguidilla mientras estoy hablando de cómo Milley describe, por ejemplo, a los gobernadores y cómo con pequeñas frases y palabras simples dispara ideas. Y nosotros, por ejemplo, tenemos idea para describirlo a Milley como anarcocapitalista. O sea, tenemos que ir al diccionario y buscarlo, entender lo que es el anarquismo, después entender lo que es el capitalismo y cómo esas dos teorías... O sea, nuestro mensaje es horrible. Es muy malo. Muy malo porque llega muy poca gente y no dispara ideas. En cambio, el peronismo ya tiene lenguaje. Ahí Oscar me acaba de pasar el lenguaje del peronismo. Yo le digo bendepatrias. Perón le decía antipatrias, antipueblos. Y ese es el lenguaje que tenemos que manejar. Porque eso dispara nuestras ideas y nos organiza y nos da el enemigo claro con el que tenemos que combatir. Esto en sentido simbólico. Porque, de nuevo, entre el tiempo y la sangre elijo el tiempo del hijo Perón y eso es nuestro concepto y nuestra doctrina también. Entonces, tenemos que luchar en tema de organizarnos y saber qué debemos hacer. Pero con lenguajes claros, de nuevo, que nos unan y que siguen a todos. Hasta la base de nuestra base y de ahí hacia arriba. De abajo hacia arriba y de la periferia del centro. También lo enseñó Perón. Está todo escrito, compañero. Es más. Y otro punto, esta idea me lo disparó, es el escuchar. Todo aquel que sea conductor tiene que aprender a escuchar. Porque la verdad no está en un solo hombre. No puede estar toda la verdad reunida en un solo hombre. Lo dice Guillermo Moreno incluso en este programa. El conductor no tiene toda la información y tiene que saber de todo. Pero tiene que buscar a las personas que sí saben de los aspectos diferentes de la organización y empezar a escuchar. Cuando nosotros escuchamos, si somos buenos conductores, ahí sí vamos a agarrar las ideas y las vamos a llevar a efecto. Compañeros, organización. Está la unidad básica virtual. Cada uno de ustedes puede tener unidades básicas también. Nuestra idea es que estas unidades básicas estén en todo el país, de toda manera, por territorio y o no, y apoyar a todos los canales del peronismo. Así que estamos a disposición de todos ustedes para trabajar. Suscríbanse al canal, denle like para que esto crezca y llegue a más compañeros. La idea es que estemos organizados y que podamos hacer cosas juntos. Los dejo con estas ideas. Vamos a hablar este jueves en la unidad básica que estoy proponiendo. Vamos a ver si los compañeros aceptan. El tema de discutir un poco más el tema del mensaje y de la organización. El mensaje con lo que dije recién. De ser más claros y llegar a más personas. Les mando un abrazo. Quedamos en contacto y viva Perón Carajo. Si, no, 10. El tipo sabía conducir, sabía conducir. Sabía sacar lo mejor de cada uno. Porque el presidente, a diferencia de lo que piensa en todo lo que nos está escuchando, no es experto en nada. No es el mejor en nada. ¿Sabe qué sabe el presidente? Tomar las decisiones y no equivocarse. No es el mejor en seguridad, no es el mejor en tiro, no es el mejor médico, no es el mejor economista, no es el mejor en nada. Es el mejor que toma las decisiones y no se equivoca. ¿Sabe cuándo es presidente y el jefe? Cuando vos ves que toma decisiones. Contrario a lo que vos pensás, y tiene razón, ahí se hace jefe. Si no es solo presidente, si el presidente gana la elección de presidente, cuando no se equivoca, ahí se transforma en jefe. Y este arrancó como presidente y se transformó en jefe. Feliz cumpleaños, para él hoy, ¿no? Sí, claro, por supuesto. ¿Lo extrañás, no? Sí, ¿qué te parece? Sí, sí, lo extrañamos. Lo extrañamos porque el peronismo se quedó sin jefe. Capaz... Desde el año 89 trabajé con él. Ah, claro. No, yo lo conocí. Desde el año 89 todavía era intendente en Santa Cruz. Claro. Vos venís de la época, claro, vos venís de la época allá. Yo lo conocí en el 2003. Otro día te voy a contar cómo lo conocí. Eran 12 personas, ¿eh? No estaba solo yo cuando lo conocí, ¿eh? Eran 12. Un día te voy a contar. Pues sí no empieza esto. Discutimos, ¿eh? Necesitamos muchos programas para todo eso. Discutimos, discutimos. Ahora, hoy le decimos feliz cumpleaños. Yo no sé vos, pero vos sabés que yo le juré ahí en el ataúd que la iba a cuidar. Hasta el último día de mandato. Terminó el 10 de diciembre. Pero hasta el último día de mandato yo se lo juré, ¿eh? Y me llama Cristina y me dice, ¿por qué no está así esto? No estoy ahí donde está. Entonces yo fui con mis compañeros. Y se la cola y entré. Me dice, bueno, venga. Y yo le juré ahí. Estaba con anteojos negros. Vos también nos estábamos llorando todos, ¿eh? Se fue un grande. Lo extrañamos y es el último jefe. Ahora se cumplirá la que dijo Perón. Viste que Perón cuando dio el último discurso dijo, no solo llevo en mi memoria, etcétera, le dijo, la organización vencía el tiempo. Quizás llegó la hora del peronismo organizado. Ese peronismo organizado que en el tiempo, en el tiempo va a ser el mundo peronista. Así. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!